¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Solo, solito, frío y medusa Toda la vida por la quinoa, claro que sí Para mi linda gente de Chicla Callal Ahí está Julio Rufay Desde los cielos, te pido todo sin amar Para mi linda gente de Chicla Callal Desde los cielos, te pido todo sin amar Para mi linda gente de Chicla Callal Desde los cielos, te pido todo sin amar Para mi linda gente de Chicla Callal Ahora sin querer queriendo estamos sudando ¿Qué te importa? 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 Si ya vamos, si ya vamos con mi plato No tengo a nadie que me contore Hace tiempo se acabó, estoy lleno nuestro terminante Por mi madre puse los azules No me busques, no me llames, te lo pido Estás llenando, ya no te humildes No me mientes, siento triste con lo nuestro Porque te amando, no te humildes No me busques, no me llames, te lo pido Estás llenando, ya no te humildes No me mientes, siento triste con lo nuestro Porque te amando, no te humildes ¿Cómo dice? Tú has jugado con mi cariño No me presionas, te lo arruinas No te humildes mi corazón 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 ¡Gracias! 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 Cor muchísimos nosotros o nos hacen loco y applications sin blonditas también me ha traído su base de su tamaño no tengo plata ni oro nada de grandeza para convencer tan solente ofrezco mi vida mi corazoncito lleno de querer yo no tengo plata ni oro nada de grandeza para convencer tan solente ofrezco mi vida mi corazoncito lleno de querer si tu mamacita no me puede ver si tu mamacito tampoco y tus hermanitas ahora que dirán bailando mi baila yo te robaré si tu mamacita no me puede ver si tu mamacito tampoco y tus hermanitas ahora que dirán bailando mi baila yo te robaré me voy a robar rayón palpa aunque se molesta su padre y su madre pero me lo llevo ¿Otrita más? yo no tengo plata ni oro nada de grandeza para convencer tan solente ofrezco mi vida mi corazoncito lleno de querer 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 si tu mamacita no me puede ver Y no vamos ni tú tampoco Estas hermanitas ahora que miran Pero no mi leilación lo robaré He de robarme a John Aunque César se molesta Amigadán ¡Vamos mis amantes de Parma! Quieres uno que eres de San B issues bailando mi velo a estar R famous Quieres uno que eres de San Bishing bailando mi velo a estar R 해서 R Quieres uno que eres de San B不对 ¿Quién es el total? ¿Quién es el total? ¿John o Nelson? Yo quiero al futbolista ¿Quién es el total? 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 Paso, pa, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa haciendo. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa, para irnos a mi casa. Paso, pa, toda la noche lluviosa. Paso, pa, toda la noche lluviosa. La Iglesia de Jesucristo Ay, en los ojos sí, tus ojos yo miré, tus labios yo besé, luego me enamoré Y dile Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llegó el amor No entiendo la razón, como llegó el amor ¡Eso! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Los chicos solteros! ¡Eso! 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 El amor a primera vista, a veces es bueno, a veces es malo Sé que el amor a primera vista, a veces es bueno, a veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llegó el amor No entiendo la razón, como llegó el amor, como he podido enamorarme de ese tonto Sabiendo tanto chiquillos, lindos, lindos, guapos Como he podido enamorarme de ese tonto, sabiendo tanto chiquillos, lindos, lindos, guapos Guapos, como los guamantes de Torma, no hay ninguno corazón Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí Mejor para mí, otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí, peor para ti Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí, peor para ti Sí, mi amor para mí, sí, mi amor Para mí vendrá lo mejor, pero para ti solo vendrá lo peor Todos mis amantes de Torma, siempre los parmellos de tu corazón Ya se marchó, ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Otro amor, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Yo no quiero verlo más Yo no quiero verlo más